Y bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahora es tratando de legalizar la feria, es decir, que nos den una habilitación. Está un poco trabado eso, estuvimos hablando con algunos funcionarios de ahí, con Gastón Gutiérrez, y bueno, dijo que... no dijo nada de que la feria se puede llegar a cerrar, que va a seguir funcionando, pero no con una habilitación. Y nosotros queremos, bueno, una habilitación, para que nosotros podamos conseguir más cosas, para que estemos más seguros en la feria. Los compañeros hicieron un curso de manipulación para poder trabajar, para saber cómo trabajar con la mercadería, con los alimentos, o sea que estamos haciendo las cosas seriamente para que seamos reconocidos. Consultarte, Juana, en el sentido de cuántas personas más o menos vienen a la feria, cuánta gente hay. Mira, a veces están viniendo entre 17, 18, a veces vienen 14, hoy por ejemplo, pero bueno, cuando empezó el frío, como que empezó a mermar un poco, pero bueno, pero sí, sí, viene gente, viene, sí, sí, es un lugar tranquilo, que no nos molesta a nadie, y eso está bueno, y bueno, y ayudarlos entre todos, mientras más feriantes vengan, para nosotros va a ser mucho mejor. Dentro de todo, tratamos de buscarle algunos productos que vienen de afuera, para que la gente pueda llevarse como una oferta, pero exactamente, la gente se aproxima y lleva lo justo y necesario. Algunos funcionarios, como Daniela Guajial, o claro, me acuerdo cómo es el apellido, ella sí nos atendió bien y ella nos dio el curso, y tuvimos la posibilidad de hacer este curso. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.